Hola a todos, buenas tardes. Ya vamos a iniciar con este conversatorio, ¿no? En este caso es el Conversa Toulouse acerca de la carrera de publicidad y marketing digital. Entonces, antes de empezar, chicos, les pediría por favor que a través del chat me puedan confirmar si es que me llegan a escuchar. Nuevamente, les repito, por favor que nos puedan confirmar a través del chat si es que me llegan a escuchar. ¿Sí? ¿Nos confirman, por favor? Genial. Entonces, varios nos comentan de que sí nos escuchan. En este caso, en caso tengan algún problemita de audio, lo que pueden hacer es salir de la sala y volver a entrar. ¿Ok? Y también se les recomienda bastante que puedan utilizar auriculares para mejorar su experiencia. Entonces, tenganlo en consideración. También les quiero explicar un poquito acerca de la dinámica que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Ok? Para poder conversar con nuestros dos invitados especiales. En este caso, chicos, todas las preguntas que ustedes puedan tener acerca de esta increíble carrera, les pedido que porfa lo puedan dejar en el plan de comentarios. ¿Ok? Y la otra opción que también les pedimos, por favor, si es que digan una pregunta un poquito más formulada, tal vez un poco más extensa, que la pueden realizar a través del botón de Q&A. ¿Ok? Es un botón de Q&A o botón de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte inferior de su aplicación de Zoom. ¿Ok? Entonces, tengan en consideración cualquier preguntita a través del chat o a través del botón de Q&A. Entonces, sin más que añadir, les presento a nuestros dos invitados especiales del día de hoy. Tenemos a Paul Ribeck, que es nuestro docente de la carrera de Publicidad y Marketing Digital. Y también tenemos una invitada especial que es Andrea Sacco, que es nuestra estudiante también de la misma carrera. Entonces, bienvenido, Paul. Bienvenido, Andrea. Todo su vida. Muchas gracias. Bueno, un saludo para toda la gente que está conectada y esperemos que se sigan conectando, pasen la voz, ¿no? A sus amigos, a sus familiares, a sus papás, a toda la gente que esté interesada en la carrera de publicidad, ¿no? Y entrar en este mundo creativo. Bueno, yo soy Paul Ribeck, soy docente de Toulouse desde hace seis años, pero en la docencia ya llevo unos 13, 14 años, y como publicista desde el 2002 como redactor creativo y he pasado por muchas experiencias, muchas agencias, muchos trabajos que me permiten ejercer, pues, esta bonita profesión que es la docencia, ¿no? Y súper agradecido y complacido de estar con la compañía de una alumna, de una destacada alumna, ¿no? ¿Cómo es Andrea? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Paul, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Andrea, para los que, pues sí, no soy tan conocida como Paul ni tampoco tan capa, pero estoy en quinto ciclo de publicidad y marketing digital. Y, bueno, básicamente hoy estaremos compartiéndole un poco más de mi experiencia como alumna. Yo estoy empezando todavía, pero he tenido como algunos trabajitos y experiencias interesantes. Y, bueno, Paul, que ya es un profesor que tiene muchísima más experiencia en toda la publicidad y a ver qué tal les parece si los convencemos de meterse en este mundo publicitario. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Este, bien, vamos a empezar hablando un poco, pues, de la publicidad y el marketing digital, esta carrera que se dicta en Toulouse. A ver, déjeme. Bueno, pues, contarles que dura cuatro años, ¿no? La carrera se llama publicidad y marketing digital, ¿no? Y básicamente conceptualiza y dirige estrategias enfocadas a entornos digitales. Hay un pequeño problema, creo, con la imagen. Ya, está bien. Se ve perfecto, se ve perfecto. Con que se vea, está bien. Perfecto, lo dudo mucho. Pero bueno, decíamos que esta carrera conceptualiza y dirige estrategias enfocadas a entornos digitales, ¿no? tan de moda actualmente. Y se integra con la publicidad tradicional, ¿no? Teniendo en cuenta los objetivos de la marca, la eficiencia en el manejo de recursos, las necesidades del cliente, ¿no? Actualmente estamos pasando por un momento súper difícil, pero aún así hemos podido observar, pues, que la publicidad no se ha detenido. Por el contrario, ha tenido bastante exigencia a nivel creativo y encontrar nuevos caminos, ¿no? Y las plataformas digitales tan de moda, ¿no? ¿No, Andrea? ¿Tú? Totalmente. Hay mucho... Bueno, en clase nos ponen, además de hacernos pensar mucho más en cómo podríamos hacer si no pudiéramos salir ni crear piezas ni ideas que pudieran hacerse más allá de, pues, del aislamiento que en este momento estamos viviendo, siempre hay una frase que es como pensar fuera de la caja, y nos hacen hacer exactamente eso, o sea, nos dicen, chicos tienen una clase para hacer una, no sé, un spot publicitario que pueda gustar, y te las tienes que ingeniar para ver más o menos cómo hacerlo en tu casa, y son como cosas que te enseñan en tu luz, que te hacen una especie de todista en todo lo que tiene que ser publicidad, como sabes un poquito de todo, sabes un poquito cómo editar videos, un poquito cómo, bueno, cómo hacer estrategia, así sabes bastante. También un poquito de fotografía, realmente la carrera de publicidad y marketing es muy completa porque tienes desde, pues, cómo hacer publicidad en buscadores, cómo hacer publicidad en los muros de Facebook, cómo hacer publicidad en absolutamente todo lugar se puede hacer publicidad. Y, este, también te enseñan fotografía, te enseñan diseño, todo te enseñan en esa carrera. Exacto. Es importante, dentro de unos momentos vamos a ver todo lo que contiene la nutrida maya de la carrera, y como dice Andrea, pues, el alumno pasa por infinidad de experiencias que lo preparan, ¿no? Y lo vuelven un profesional altamente competente para este mercado tan cambiante, ¿no? Entonces, este, contarles que las ventajas que tiene esta carrera, entre otras, las más importantes es que hay un solidez en los contenidos de marketing estratégico para entornos digitales, que es lo que más demanda en los jóvenes ahora, y el mercado, ¿no? De dirección publicitaria y planificación de medios digitales, la planificación muy importante, no todo es creatividad, ¿no? Sin planificación, ¿no? Hoy los profesionales de esta especialidad son altamente demandados en las principales empresas del medio para ocupar posiciones claves dentro de sus áreas de marketing y comunicaciones, ¿no? Siempre hay un tulucino en una buena empresa, en publicidad. Y, pues, es la única carrera que tiene en convenio con Comscore que permite formar a los estudiantes en el manejo de las herramientas digitales que miden audiencias, ¿no? Esto es riquísimo porque desde el principio tú estás vinculado con lo real, ¿no? Con el mercado, con el movimiento real, ¿no? Este, ¿qué apreciación nos puedes dar de esto, Andrea? Bueno, yo antes de todo quería mencionar que yo antes tenía muchísimas dudas como, básicamente, cómo planificar bien una campaña y cuáles eran esos pequeños truquitos que hacían que, a pesar de que la publicidad es ambigua por esa interpretación y a cómo el público lo recibe, pues yo tenía muchas dudas y cuando en Toulouse dices que tienes dudas sobre algún curso que ya has llevado, lo que hacen es que abren como pequeños talleres, podríamos decirlo así. Entonces, como eso es una, yo siento que es también una ventaja de la carrera, ya que a pesar de que tengas algún curso, imagínate que faltaste a muchos cursos, ¿ya? Si faltaste a todos los cursos por algún problema o porque estabas de loco ese año, puedes pedir a algún profesor buena onda o a tu tutor o incluso si te llevas con el coordinador, puedes pedir que abran un curso y los profesores realmente son súper increíbles en eso porque donan sus horas para poder abrir estos cursos y de nuevo, o sea, te hacen una clase bastante rica y condensada de todas las cosas que estás aprendiendo. Y realmente es una carrera muy completa en donde, como dijo Paul, te llenan de experiencias que no solamente te permiten ser creativo y realmente tener unas ideas loquísimas, sino saber cómo esas ideas creativas y fuera de la caja que dices, wow, ¿de dónde salieron? Cómo poder hacerlas reales y cómo que no sea como, no sé, quiero hacer una ballena mitad de Times Square en un, con un burro encima, sino que sea, a ver, ¿pero por qué vas a poner la ballena ahí? ¿Qué le va a decir a la marca? ¿Cómo puedes poner la ballena? Y al final terminas con una publicidad muy bien pensada en la que la gente entiende perfecto por qué la marca puso la ballena ahí y les parecía alucinante que lo habían logrado. Entonces a mí me parece que esa es una de las grandes ventajas, que pues te da tanta experiencia y además tanta práctica como interesante, fuerte y real, que hace que al final cuando estés saliendo sea hacer, bueno, básicamente lo mismo, pero sin, eso es triste, pero sin profes que te estén diciendo, bueno, está bien, ¿no? O sea, lo estás haciendo bien. Claro, lógico. Y has mencionado, importante, que es el hecho de la flexibilidad, no en el, no, no incentivando lógicamente, este, falta o, 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 este, deja de asistir, sino que, como, como tú señalaste, hay muchas cosas que nos pueden pasar, ¿no? Dios no quiera una enfermedad o lo que estamos pasando actualmente que nos puede alejar de una semana, un mes de clase y, pues, ahora esta pandemia ha hecho que la escuela, pues, vaya al frente y se fortalezca y presente alternativas de solución y desde el primer día ha tenido una plataforma súper potente en la cual las clases también están grabadas. Entonces el alumno puede revisarlas, puede recurrir a ellas las veces que quiera y, como dijo Andrea, también se pueden abrir talleres en coordinación con los docentes, los coordinadores son todos buena onda. Entonces, este, si se ve el interés y si se ve, pues, que los alumnos necesitan un refuerzo, pues, se hace, ¿no? Entonces, sigamos adelante. Esto, esto que estamos viendo a continuación es los ingredientes de la receta del publicista de ahora, ¿no? Este, es la malla curricular de la carrera que, como dijimos al inicio, dura cuatro años y está dividida en cuatro módulos. El primer módulo orientado es la redacción de contenidos publicitarios. Algo súper importante, algo en lo que yo me he vuelto un especialista. Yo dicto en el primer módulo cursos de creatividad y redacción. Yo soy redactor creativo desde hace ya algunos añitos. Este, y es muy importante porque los jóvenes, pues, estamos, bueno, están acostumbrados, pues, a esta velocidad y al chat y a las abreviaturas y escriben cada vez menos. Entonces, acá de lo que se trata es motivarlos y enseñarles a escribir bien, a redactar bien, de acuerdo a lo que requiere una campaña, a lo que requiere un cliente, ¿no? Este, y tiene desde el primer módulo hasta el cuarto talleres acordes, pues, a lo que se desarrolla, este, en este caso, en el primer módulo, redacción, ¿no? Ahí pueden ver ustedes que hay redacción creativa, hay marketing como un curso transversal, hay cursos de comunicación, herramientas digitales que van cambiando, pues, los docentes también van, este, actualizándose y estas enseñanzas se las vuelcan a los alumnos. Y estas, esas siglas medio raras que aparecen abajo, E, F, S, R, T, que, como podrán ver, está en los cuatro módulos, son nada más y nada menos que experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el primer ciclo, este, el alumno tiene la posibilidad de realizar proyectos reales, con clientes reales, con requerimientos, este, solicitados por clientes que se contactan con Toulouse para tener más alternativas de solución para una campaña, para una marca, para, para piezas publicitarias, para conseguir más adeptos en alguna red social, ¿no? Entonces, este, este, en este primer módulo, ¿qué tal te fue, Andrea? ¿Qué tal con el tema de, de la redacción y contenidos? Bueno, a mí, genuinamente siempre me ha gustado escribir, pero me lo redirigieron totalmente, y yo les quería contar la experiencia, no al 100% mía, sino de, de mi dupla, yo desde, desde, como empezamos, nos dijeron, chicos, la mayoría de trabajos en agencias son en duplas, y yo me hice amiga de un chico que definitivamente va a ser tu discípulo, Paul, este, se llama Franco, y él escribía como todos, pues tuvimos clase de comunicación, sabía escribir con buena ortografía, y pasamos por el primer módulo, por el, digamos, primer y segundo ciclo, que es el primer módulo, y salió escribiendo, que no te digo, o sea, unos textos increíbles, captaba la atención al toque, cuando hacíamos campañas era como, Franco, por favor, escribe tú, y era todo de las clases del primer módulo, eso fue a mí algo que me sorprendió del primer módulo definitivamente. También mentoring hay, en Toulouse dan clases de habilidades blandas, y no es nada parecido a tutoría, como en el colegio teníamos, o muchos de ustedes supongo que también han tenido tutoría. A mí me hicieron hacer en mentoring una campaña para gatitos, para unos gatitos, y realmente fuimos al albergue, estuvimos con los gatitos, hicieron la feria, este, creatividad solidaria, e hicimos un cuento, ganamos la feria, fue alucinante, y realmente es una experiencia que te das cuenta que estás aprendiendo habilidades blandas, pero no te están diciendo, como solamente la teoría, sino te las hacen practicar de una forma en la que van con tu carrera, y de hecho te vuelves mucho mejor porque estás practicando, sino que te enseñan a ser un profesional un poco más íntegro, sin que te des cuenta, tú no te das cuenta que estás siendo un profesional más íntegro. Pero, así, el primer módulo a mí me gustó mucho, redacción no solamente mía, sino cómo vi que las otras personas iban transformando en muchos mejores profesionales, y te da gusto compartir con mejores profesionales. Esa es como mi experiencia en redacción. Es un orgullo ver cuando los alumnos terminan los módulos presentando proyectos bien redactados, y me encanta lo que señalas de las habilidades blandas, porque no solamente es el conocimiento de la carrera en sí, de la teoría, de los conceptos, sino el hecho de ser un profesional íntegro, como señalas, y esto se pone a prueba y en práctica vinculándote con clientes, ¿no? Lo difícil que es relacionarte con clientes, que a veces me ha tocado en la vida profesional lidiar con algunos clientes, pues, que tienen poco tiempo, mal carácter, o que tienen una y mil problemas. Entonces, uno tiene que también aprender a compartir, ¿no? Este tipo de experiencias y saber lidiar con ello. Y bueno, el segundo módulo, tercer y cuarto ciclo, está dirigido más a estrategias digitales, publicitarias. Acá ya se entra más de lleno en el mundo digital, y se complementa con cursos superpowers como fotografía, publicidad en buscadores, llevas publicidad en buscadores uno, dos, llevas todo un año de esto, investigación, súper importante, porque no es utilizar la creatividad de lo que te venga en gana, sino que hay un proceso de investigación previo, ¿no? El alumno tiene que salir al mercado, tiene que leer, tiene que hacer foros, interpretar data, ¿no? Y activar, pues, su creatividad en cursos como proceso creativo, ¿no? Introducción a la innovación, y todo esto volcado a los talleres de estrategias digitales, taller de campañas, acá ya se empiezan a ver campañas un poco más fuertes, y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, ¿no? ¿Qué tal acá, Andrea? ¿Qué tal en tercero y cuarto? Que ya no hace mucho que has pasado por ahí, claro. Pues, no, acabo de pasar por cuarto ciclo con algunos cursos de quinto, y les voy a decir que fotografía es un curso que van a adorar, sobre todo, o sea, depende mucho del profesor con el que lo lleves, pero yo sé que hay dos profesores en fotografía, o tres, y todos son espectaculares. Realmente te hace, son cursos tan chéveres que te hace pensar en cambiarte de carrera, pero después recuerdas que la carrera es más chévere. Este, y tienes cursos un montón de investigación, y realmente son cursos de investigación pesados, no les voy a decir que no, pero bien llevados, son cursos que no son llevados por profesores que te dicen, ok, este, si no lo entiendes, como que qué pena, revisa la clase, sino, sobre todo por el momento, yo siento que los profesores están así de, ok, está bien, no lo entendiste, te mando un correo, te lo explico, se graban, te lo mandan por correo, y hemos hecho focus group a mitad de pandemia, ha sido muy divertido. Yo siento que una de las principales características de las clases de Toulouse es que te las pasas bien, o sea, tú no sientes que estás en clase y te quedas así viendo y te duermes y apagas la cámara, no, te pasas un muy buen rato. Les cuento que en fotografía nos hicieron hacer un cuarto oscuro, empapelamos todo de papel de basura en mi cuarto, y pasó por una pequeña luz, se proyectó todo lo que había afuera, y eso, ese era nuestro trabajo, o sea, podías no hacerlo o hacerlo, pero fue alucinante, yo no falté ni una sola clase de fotografía, iba antes, era alucinante, en estadística, que parece un curso, pues, siento que la mayoría no es muy fanática de las matemáticas ni nada, pero el profesor, este, era divertidísimo, nos reíamos, le ponía nombre a los números, o sea, realmente se van a divertir mucho, y van a, como, hacer de la estrategia, no solamente un momento divertido, sino que ya sientes que lo estás pensando, ya no vas y haces una campaña y dices, ok, vamos a hacer una idea súper loca con dos mil soles de presupuesto, para una súper campaña, sino que dices, ok, pero mira, para esta campaña podemos usar esto que es más barato y darle una vuelta y te conviertas además en súper económico, y hacer las ideas grandes, entonces, realmente el módulo dos, en el primer módulo te vacilas, te diviertes, disfrutas como descubres este nuevo mundo, de una forma muy bonita, muy fácil de descubrirlo, y en el segundo módulo yo siento que ya te dan un poco más de forma, ya te dicen como, escúchame, esto que estás volando y entendiendo con las campañas que podrían costar millones, hay que darle forma, hay que investigar, hay que darle el porqué, yo siento que el segundo módulo es el módulo del porqué, del cómo, una cosa así. Sí, genial, sí, ya como que empiezas a aterrizar un poco en entender las necesidades y en entender los recursos que están de acuerdo al cliente que te toca, a la campaña que te asigna el profe, ¿no? Y genial, me gusta mucho la experiencia que has tenido en el curso de fotografía, y eso pasa, este, para la gente que nos está viendo en este momento, pasa porque en Tuluza hay una metodología súper diferente a los restos de instituciones, ¿no? Es una metodología propia. En el tercer módulo, que ya vendría a ser quinto y sexto, que es donde está cruzando Andrea, ya se ve temas de gestión y planificación de campañas, ¿no? Acá las campañas son mucho más fuertes, son mucho más reales, y hay cursos como Historia de la Cultura, que es transversal, pero sobre la carrera se ven trabajos en equipo, algo que también es difícil en la vida profesional realizar trabajos en equipo y llevarse bien con todo el mundo, pues, no es una virtud humana, ¿no? Y hay que aprender a trabajar en equipo. Taller de producción digital, taller de planificación de medios para ver el tipo de presupuesto con el que contamos y cómo optimizar el dinero del cliente, ¿no? Esta planificación que muchas veces es decisiva para el éxito de una campaña. Liderazgo estratégico, ¿no? Hay alumnos que son líderes ocultos y en este módulo se busca que salgan al mercado, que se destapen, ¿no? Introducción a la innovación, laboratorio de innovación, y como les comentaba, pues, las experiencias formativas en situaciones reales se vuelven mucho más completas, ¿no? Ya un poco más 360. Se ve televisión, radio, digital, y ver esta unidad de campaña que tiene que haber en esta conversación de medios para que la campaña tenga, pues, un sentido, ¿no? Tú estás en pleno módulo 3, ¿no? Andrea, ¿qué tal tu experiencia por el momento? Bueno, estoy, de hecho, he llevado un curso del módulo 3, y en pocos días empiezo los demás cursos. He llevado Introducción a la Innovación, y es un curso muy bonito, te enseñan a hacer, bueno, te enseñan a planificar algo innovador. Yo, por ejemplo, hice una aplicación sobre cómo votar de forma, digamos, desde tu casa, de forma un poco más, y no estábamos en pandemia, estábamos en verano, y era votar de forma un poco más cómoda, porque hay muchos países en donde tú puedes votar desde tu celular, pero hay esos problemas en donde, pues, se pueden falsificar. Y no sé cómo, nos volvimos expertos en crear un sistema de seguridad para la aplicación, y era una locura tremenda, pero te lo enseñan a, como dijo muy bien, poder planificarlo. O sea, no era como, ok, puedes crear un sistema loquísimo con, no sé, tecnología del gobierno de los Estados Unidos y la CIA, sino que tenías que mostrar más o menos cómo funcionaba, tú mismo crear un prototipo, podías usar drones, o sea, les digo nomás, tienen un laboratorio, la Toulouse tiene dos sedes que yo conozco, que son Chacarilla y Javier Prado, y cuando acabe la pandemia van a estar como niño en patio de juegos, porque tienen dos laboratorios bien fuertes en donde no puedes ir a jugar, puedes ir a trabajar, pero tienen impresoras 3D, tienen drones, tienen, es alucinante, hasta cargadores en el techo tienen. Entonces, realmente tienes todas las herramientas para probar esa locura planificada que ahora se te ocurrió, esas ideas súper creativas, y tienes que hacerlas. O sea, ya no vale solamente pensarlas. Ahora tienes que idear, como dijo Paul, y planificar bien para que tus ideas puedan ser reales. Exacto. Así como Ironman le dijo a David Banner, tenemos todos los juguetitos para que los pongas en práctica. Todos los juguetes. Exacto. Y en el módulo 4, en dirección de marketing digital, lo que le espera Andrea es ya la parte súper potente en el mundo digital. Hay estrategias de marketing digital, experiencia de usuario, esto que vincula al éxito con la propuesta digital de una campaña, de un producto, marketing analytics, tecnologías publicitarias digitales, emprendimiento y gestión, laboratorio de innovación. Y se termina también con proyectos reales, con traes, con experiencias formativas en situaciones reales. Entonces, ¿qué expectativa te genera esto, Andrea, a poco ya de terminar la carrera? Bueno, realmente lo que más me da nervios, yo siento que, y lo que más me emociona, yo siento que son los talleres de ese ciclo, a pesar de que, pues, todos los cursos realmente te enamoran un poco. Los talleres siempre te dan esas experiencias que les dicen traes, que son como que traen una marca, traes, traen una marca y te hacen experimentar cómo sería si esa marca fuera tu cliente. Y de hecho, si les gusta la campaña, se la pueden llevar y mira, estás en plena escuela y ya, se llevaron tu campaña. Pero me da un poco de miedo porque tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido desde el módulo 1 hasta el 4. Y las clases en TULU son maravillosas y muy divertidas, pero te enseñan tanto y te enseñan tantas cosas que tienes que ir uniendo, que los cursos del módulo 4 y del taller, en donde vamos a vivir nuestra experiencia un poco más real, me da mucha emoción porque siento que nos van a dar campañas alucinantes que en este momento no puedo imaginar. Pero me asusta un poquito también porque no sé qué tan complicado sea. Yo siento que algo muy característico de TULU es que te da retos que sabe que puedes hacer, pero que tú no sabes que puedes hacer. No sé cómo explicarlo. Como tus profesores te ven y dicen, de hecho puedes, tienes todas las herramientas, pero obviamente te congelas. Es como, yo no creo que pueda. De hecho, de hecho, nosotros en TULU lo que buscamos los profes es que el alumno no se ve por vencido, no se aprueba una idea de buenas a primeras, se hace que la suden porque no es algo tan sencillo. Hay que investigar, hay que conversar con clientes reales, hay que lidiar con esto, como lo decía antes. Pero al final, pues, la satisfacción de ver que has hecho una buena campaña, que tienes reconocimiento de cliente. Y como dice Andrea, hay clientes que se quedan con las campañas, pero no se quedan así, me la llevo y ya, sino que hay un reconocimiento, ya tienes un peso en el mercado. Bien, entonces, acá vemos cuál es el campo laboral. Actualmente, un egresado puede trabajar en empresas de marketing, de comunicación y de servicios publicitarios, en agencias de publicidad, ATL, BTL digital, quiere decir convencionales, no convencionales y digitales, en centrales de medios o agencias de medios, en departamentos de publicidad y marketing de empresas. Estos son los cuatro grandes grupos en donde un egresado puede trabajar, pero esto no quita a que puedas poner también tu propia empresa, hagas una boutique creativa, trabajes dentro del departamento de marketing de una empresa, etc. Entonces, el mercado es bastante amplio, ¿no? Todo está en que le pongas muchas ganas, en que no te quedes, tu luz te ayuda desde primeros ciclos, también a vincularte con el campo laboral, ¿no? Hay bolsas de trabajo, te enseñan a escribir, a redactar un buen currículum de acuerdo al puesto que tú estás optando o el trabajo que tú persigues, ¿no? Entonces, estás orientado y estás acompañado siempre, ¿no? Para que te sientas mucho más seguro, ¿no? Este, ¿tienes alguna experiencia, Andrea, o algún compañero que haya pasado por ya el roce profesional o trabajos reales? De hecho, sí, aquí estoy exponiendo a todos mis compañeros, pero tengo no solamente compañeros, sino profesores que nos han contado sus experiencias y han sido realmente increíbles. A nosotros nos llamó la coordinadora, vio que hicimos un trabajo interesante y nos dijo, bueno, vamos a conseguir, conseguimos un cliente, le pedimos permiso para conseguir un cliente, conseguimos al Jason, que queda en Miraflores. Hicimos nuestra campaña con las cosas que sabíamos hacer, le gustó, vio potencial en la idea y estuvimos con esa misma, nos contrataron, gracias a la persona que nos ayudó, la profesora que nos ayudó, que se llama Miluska, que es, o sea, más que una mentora, como una gran amiga. Y, bueno, nos estuvimos con el Jason, aprendimos un montón, nos equivocamos un montón, pero al fin y al cabo, yo siento que fue como uno de los trabajos más alucinantes que he vivido, porque éramos de todo, éramos fotógrafos, éramos publicistas, éramos los que pensaban las ideas, los que las realizaban, y justo ahí aprendimos mucho de planificación. También hemos tenido pequeños como trabajitos, a mí me contrataron para hacer la publicidad, realmente el diseño y la estrategia de un libro, también me contrataron en un lugar de carnes, yo soy vegetariana, así que no sabía nada sobre eso, pero me tuve que volver experta en carnes, y eso ha sido básicamente, pero como dice Paul, realmente tienes un campo alucinante y gigante, no solamente en los departamentos de publicidad y marketing, o en las agencias, sino que tú puedes poner tu propia agencia, puedes abrir una pollería y hacerle una publicidad increíble y fácil, le ganas a pardos, o sea, puedes usar de todo. Lo que una de las cosas que a mi papá le relajó muchísimo de que yo eligiera esta carrera, fue que tienes campo laboral a donde vayas, tú puedes estar en Lima y decirte a España y tienes un trabajo que vas a poder elegir entre muchos campos, el que te guste. Exacto, es una de las cosas chéveres de la carrera, la verdad que sí, hay mucho campo y a donde vayas, siempre se va a requerir publicidad, porque marketing es necesario en todas partes, ¿no? Bien, acá solo para nombrar a dos de muchos, tenemos a Ronnie Heredia, que es un ex-alumno, que es gerente general, es un referente del diseño y publicidad, ha participado en Bienales Iberoamericanas de Madrid en el 2010, en Sao Pablo, en el FIT, que es el Festival Internacional de Diseño de Costa Rica 2014, un capo, un capo total, y Daniel Morales, que es director creativo, que trabaja en algunas agencias muy importantes, como Yilby Quorum, ganador de premios internacionales como El Sol de San Sebastián, El Ojo de Iberoamérica, ha ganado un león de canes, nada más y nada menos, y es profe de Toulouse. O sea, miren, aparte de mí, hay otros profesores que sí son capos, y son ex-alumnos, porque también es otro campo de acción para los alumnos, porque también puedes encontrar el bichito de la docencia, y empiezas como jefe de práctica, y vas un rato a una agencia, vas aprendiendo, como fue mi caso, ¿no? En mi caso, publicista, y me volví docente, también es otro campo de acción, ¿no? Bien, acá, sobre los TRAEs, que tenemos a una alumna que ha pasado por uno de estos TRAEs, ¿qué cosa es un TRAE? Es un trabajo real aplicado a empresas de nuestro mercado, ¿no? Acá, por ejemplo, decirle a los que nos están siguiendo que cada ciclo, cada módulo, el alumno se enfrenta a situaciones reales, y es probable que el cliente coja, o toda la campaña, o parte de ella, y ya empieces desde muy joven, a ganar reconocimiento de clientes reales, ¿no? Y eso te genera un currículum, te pone mucho más potente en el mercado. Por mencionar tres, enseña Perú, ¿no? Que tuvo como, nos planteó como reto elevar las redes sociales, haciéndolo más trendy, ¿no? Tratar de que los alumnos planteen una campaña 360, que no es nada fácil. Una campaña publicitaria digital para Colectivo 21, que fue una campaña súper alucinante, yo también formé parte de esto con chicos, Andrea nos va a contar un poco más al respecto, y una campaña digital para Perú Champs, que requería de un plan de publicaciones para redes sociales. Esto que ahora está, este y el próximo año, a fuego porque todas las empresas están requiriendo este tipo de pedidos, ¿no? El diseño de un landing page dirigido a generar donaciones y aumentar engagement y tráfico en las redes. Cuéntanos un poco, Andrea, sobre tu experiencia con Colectivo 21. Bueno, yo realmente, Colectivo 21 fue una de las primeras campañas reales que hice, y fue complicado porque Colectivo 21 es un colectivo que apoya y que es formado por madres que apoyan e intentan darle visibilidad a los chicos con síndrome de Down, a personas en general, pero más a los chicos, a sus hijos, y hacen una labor increíble realmente, pero como era un tema delicado de tratar si lo tratas mal, tenías que aprender un montón de terminología, y eso justamente ahí va como lo que dije un poquito y lo que, de hecho, Paul explica muchísimo mejor que yo, es que te vuelves un poco todista, o sea, tuvimos que aprender la terminología, que no podías decir Down así nada más, es la persona primero, y pues fue complicado porque la mayoría de personas con las que expones no recuerdan toda la terminología, y gracias al cielo en mi grupo no pasó, pero pues al frente la campaña estaba con errores, pues, discriminados, que tenían ciertos rasgos de discriminación, entonces fue fuerte, pero fue muy nutritivo, porque además teníamos al cliente ahí, le preguntábamos absolutamente todo, y los profesores que saben que, pues, tú eres un chico que no es experto en terminología, entonces los profesores se vuelven expertos, aprenden toda la terminología, y te dicen cómo volverte experto, entonces, pues ahí estás como con tu profesor, que digamos que es el que te va dando la mano en la campaña, y Colectivo 21, que no solamente nos ayudó como a hacer las piezas, y a decirnos, ok chicos, escúchenme, quiero que vayan por acá, pero, por ejemplo, nos dijo, no queremos que la campaña dé pena, que en una campaña social, lo peor que puedes hacer es dar pena, lo que tienes que dar es básicamente lo que quiere el cliente, pero es más como, puede serlo por el lado gracioso, puede ser por un lado muy emocional, pero dijeron, no queremos que dé pena, entonces nosotros así, ok, tenemos que hacer algo interesante, tenemos que hacer algo, pues, así como bonito, y hicimos un concepto, que era yo también, y era sobre, bueno, básicamente, eran, nos dijeron, tienen que hacer merch, y nosotros, ok, íbamos a hacer merch, hicimos cartucheras, que era como, yo quiero ser, yo voy a ser doctor, y volteabas, y era un niño exactamente igual, vestido ambos igual, solo que uno, es un niño neurotípico, que es como, tú y yo, y un niño con síndrome de Down, que decía yo también, entonces era como, yo quiero ser doctor, yo también, yo quiero ser enfermera, yo también, y a pesar de que pues no fue la mejor campaña, y hubo otras campañas, otros salones, y dije, wow, se nota que están en ciclos mayores que yo, fue una campaña que les gustó, fueron súper amables además, nos daban su feedback, que es como, es una palabra que yo aprendí en la carrera, que es como, digamos, una retroalimentación, y, este, yo aprendí mucho, y salí, aprendí no solamente de personas con síndrome de Down, sino con autismo, o sea, con muchas más condiciones que no hacen menor a la persona, que yo ni tenía idea de que pues existían, entonces hasta te vuelves un poco humanista, en los trajes. Exacto, pasas por diferentes experiencias, y bueno, ya para ir terminando un poco, contarles lo que al principio estábamos señalando como una de las grandes ventajas y diferenciales de Toulouse, en todas sus carreras, que es la metodología Toulouse Thinking, es una metodología que le permite al alumno desde el primer ciclo seguir un proceso diferente al de otras instituciones para hacer trabajos mucho más potentes y reales, partiendo de la investigación y reconocimiento de insights, que son esta visión interna de las personas, del consumidor, pasar por la conceptualización y la ideación de mil posibilidades acerca de un requerimiento, el desarrollar prototipos, en el caso de publicidad, pues las campañas o las piezas, y transferir, que es el hecho de poner a prueba estos prototipos en situaciones reales, siempre validando estas experiencias en el mercado y empatizando con los diferentes protagonistas, desde el cliente que te solicita, desde tu misma postura como publicista, y la más difícil que es la del consumidor final, el análisis del consumidor que al final va a aceptar tu producto, lo va a comprar gracias a la publicidad, en este caso publicidad, pero todas las carreras de Toulouse tienen esta metodología súper completa, súper potente, que se basa en algo que parece obvio, pero no todos lo hacen, que es la investigación, una investigación que no solamente es googlear, no es Wikipedia, sino es ir al mercado, es leer, es consultar diferentes herramientas para llegar, pues, a algo mucho más real de lo que necesitan los clientes, ¿no? ¿Qué te parece esta metodología, Andrea? De hecho, yo soy muy lora, me encanta hablar y todo, y explicar lo que estoy pensando, pero creo que, Paul, lo has dicho la mayoría y casi todo perfecto, solamente les quería decir que es cierto, o sea, es una metodología bastante distinta y muy, muy eficaz, y una de las cosas que más rescato es, pues, el hecho de investigar, porque no es una investigación ni siquiera de buscar en Google Académico, que es una excelente plataforma, o de buscar en tesis nada más, sino es hacer tu propia investigación en el campo, o sea, hacer, pues, focus group, hacer encuestas, ir a preguntar, conseguir expertos que te den, bueno, una opinión, digamos, menos computarizada, y igual leerte todas las tesis y cosas así, y tienes muy buenos profesores de investigación que te dan esos tips de, bueno, aquí vas a encontrar la investigación un poco más resumida para que hagas tu trabajo en menos tiempo y tengas la información mejor, ¿no? O sea, los profesores no se guardan esos tips, pero sí, bueno, el concepto es algo que Toulouse te dice como, tienes que darle duro al concepto, porque algo que a mí me encanta es que nunca he visto una campaña, nunca me ha tocado ver una campaña de ningún alumno sin concepto, o sea, esas campañas que están ahí que son genéricas, sino que todas las campañas tienen un concepto, hay unos mejores que otros, pero que te hacen reconocer que ha habido un proceso en esa campaña, y lo van a ir viendo con el tiempo, yo todavía no lo reconozco al 100%, pero es como, por ejemplo, en Sprite, que tú sabes que el concepto es las cosas son como son, ¿entiendes? Como tú ya lo sacas, dices, ¡qué buena idea! Y a Toulouse te hace tener esas campañas que la gente piensa, ¡qué buena idea! Lo entendí todo, ¿entiendes? Como que son mucho más humanas, que no parecen hechas por computador. Sí, exacto. Exacto, y son diferentes, y son frescas. Y de eso se trata. Yo, como docente de los primeros ciclos, escucho las primeras semanas todas las quejas de los jóvenes acerca de lo poco creativa que puede ser la publicidad en nuestros medios, y que nuestros medios son así, y que nuestros medios son así, y de ahí parte, a ver, ok, ya te quejaste, ¿ahora qué vamos a hacer para cambiar esto? Y ahí empieza, pues, a ponerse a prueba la creatividad, ¿no? ¿Cómo cambiarías esto? ¿Cómo plantearías esto? ¿Qué conceptos nuevos puedes proponer para esta u otra marca? Y así empezar a construir un profesional diferente, ¿no? Y, este, ojo, si tú tienes 16, 17, 18 años, no es necesario que sepas, o que hayas tenido experiencia en publicidad, o tengas un familiar publicista, no. Este, basta con que te sepas una persona extrovertida, creativa, inquieta, que gusta de tener experiencias, que vas a fiestas, que vas al cine, que te gusta el teatro, que te gusta viajar, que te gusta la moda, eres un potencial publicista exitoso, ¿no? Este, y bueno, para, a ver, yo creo que eso, con esto ya estaríamos terminando la presentación, ¿no? Para terminar, Andrea, ¿qué mensaje o qué tip le podrías dar a la gente, a los chicos que como tú están siguiendo, o piensan seguir publicidad en Toulouse? No pierdan la oportunidad de hacerlo. Realmente, yo entré sin saber nada de publicidad. Cuando di mi entrevista, me dijeron, ¿y por qué quieres estudiar publicidad? Y yo le dije, me parece interesante los anuncios, y bueno, las cosas que hay en la televisión. Me dijeron, ¿de verdad quieres estudiar publicidad? Y yo, sí. Y fue como, ok, está bien, vamos a explicarte un poco más qué es. Y yo no sabía nada, tenía 17 años, pues me metí al horario de noche porque ya no quería despertarme temprano en la mañana. Cosas así. O sea, era una, era una, era una chica que estaba buscando, pues, explorando. Me metí a publicidad con bastante curiosidad por la publicidad en los medios, y me sorprendí. Me cambió totalmente, no sabía exponer. Titiría así, pero sí, estaba así. Y me da mucho miedo. Me enseñaron a exponer, me enseñaron a soltarme. Realmente, como, es una carrera que puedes hacer de todo. Siento que es una carrera para muchísimas personas, porque la publicidad, no solamente eres la persona que puede pensar las campañas, puede ser quien las redacte, puede ser quien las cree, puede ser el director, como puede ser la persona que se meta con la gente audiovisual, esa, ver la parte publicitaria. Entonces, realmente creo que si ustedes tienen esa curiosidad, ganas de investigar, son, son esas personas, y no conocen a ningún publicista, métanse que realmente en Toulouse los van a guiar. Mi papá es arqueólogo. O sea, no tiene nada que ver con la publicidad. Y aunque es un hombre súper inteligente, cuando me metí no tenía idea. Y fuimos aprendiendo juntos, y fue increíble. Se los digo así, yo vivo enamorada de la publicidad con una familia que ha estudiado siempre como abogacía, y con carreras un poco distintas, pues. Y es increíble. Realmente creo que deberían darle la oportunidad a continuar. Definitivamente. Genial. Pues, bien. Entonces, chicos que están conectados y los que puedan tener acceso a esta conversación, a este video, la invitación está. Creo que no hay mejor lugar para seguir esta bonita carrera como es publicidad y marketing digital que en Toulouse porque te vas a sentir realmente en algo totalmente diferente a lo tradicional. La metodología, los compañeros, los profes, los ambientes, los contenidos, las posibilidades. Es un mundo realmente diferente. Y no porque yo trabaje dentro de la empresa, sino porque la experiencia que tengo como docente me permite reconocer estas ventajas. Y salen alumnos tan brillantes como Andrea, que nos ha acompañado hoy día. Y esperamos, pues, tenerlos con nosotros en los siguientes procesos. Vamos, al menos. Genial. Gracias, Paul. Gracias, Andrea. Chicos, recuerden de que si tienen alguna consulta o duda, pueden dejarla a través del chat o del botón del Q&A. Esperemos unos minutitos a ver si es que hay alguna consulta o duda. Por favor. Ok. Perfecto, acá los esperamos. Mientras esperamos, Andrea, ¿algún comentario adicional? Bueno, yo les quería comentar que hay un miedo grande cuando te quieres inscribir en una carrera, sobre todo cuando eres chivolo y estás saliendo del cole. Y les digo algo que es como, que a mí me ayudó mucho. Y fue que los profesores te apoyan mucho cuando ven que, pues, la carrera no es para ti. Puedes cambiarte a fotografía, puedes cambiarte a muchísimas carreras. Y yo sé que esto tal vez no sea como lo mejor de decir, pero los profesores no te ven como un alumno que está en la carrera y como muchas universidades e institutos, escuelas, que te ven como en un lugar de, oye, estás en tu oeste y vas a perder todo el tiempo que has invertido en la carrera. Sino que entras a TULUS y te sientes en familia. O sea, te haces amigo de los profesores, te haces amigo de la gente que está al lado. Y como te dan bastantes clases, que ayudan a que el ambiente no sea horrible de trabajar, que no estés compitiendo todo el tiempo y de una competencia no sana. sino que te hacen estar en grupo, te hacen, pues, vivir un proceso mucho más sano. O sea, no sales con esos miedos en la universidad de tengo que competir y asesinar y cosas por el estilo, sino que realmente aprendes a tener un grupo, aprendes a, pues, a decir, ok, esto es para mí. Además, hay gente que no quiere salirse de la carrera, pero dice, oye, esto me vacila, no sé cómo lograrlo. Los profesores te ayudan a lograr esas cosas. Entonces, yo creo que eso es un plus. Entonces, si quieres, como además de decir, ok, yo estaba en el cole, estaba en un lugar en el que llevaba años con mis patas, con mis amigos del cole, y ahora no sé qué va a ser en una universidad en donde, pues, no todos los alumnos tienen siempre las mismas clases y no puedo hacer un grupo fuerte, no te preocupes. En Toulouse todos son un grupo. Eso es muy chévere. Como siento que eso es algo que yo, como persona que ha salido hace poco del cole, les puedo decir. Genial. Gracias por los comentarios, Andrea. Me parece que no tenemos ninguna consulta adicional. Todo quedó súper claro. Antes que nada, quisiera agradecerte a ti, Paul, y a ti, Andrea, por estar presente en este Conversa Toulouse. De seguro que ha servido para muchos chicos que están conectados. Y darle las gracias nuevamente, esperando que en otra oportunidad puedan estar con nosotros. Así mismo, chicos, les vamos a dejar un link para que, si en caso tienen alguna consulta adicional sobre la carrera, puedan acceder a este link, y un asesor creativo con mucho gusto los va a atender. Entonces, si no hay más preguntas, gracias, chicos, y les doy el paso para la despedida. Bueno, Andrea, por favor, tú primero. Bueno, yo solamente quería decirles que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, Paul, por compartir todo. Yo estoy alucinada con que me haya tocado hablar con alguien como tú, y agradezco mucho que me hayan invitado. Espero que lo que les haya compartido les haya servido y emocionado. Gracias a ti, Andrea. También me ha encantado compartir este momento contigo, seguir viendo la clase de buenos alumnos que tiene la escuela, tan carismáticos y exitosos, tan sinceros, ¿no? Y a toda la gente que nos está escuchando y viendo, y puede ser que todavía estés en el colegio, en segundo, tercero, cuarto de secundaria, y todavía te sientas medio perdido, porque a esa edad no la tienes muy clara. Acércate a Toulouse en algún momento que puedas, haz las consultas, hay explosiones creativas en las que tú puedes acercarte a las carreras que brinda la escuela, y descubrir un poco más de ellas, y empezar a ver un poco más allá de lo tradicional, que es medicina y abogacía, ingeniería, etcétera. Algo más creativo, ¿no? Y bueno, gracias por escucharnos, y espero tener la mayor cantidad de nuevos jóvenes en los siguientes ciclos que vienen. Un abrazo para todos y que estén bien de salud todos. Justo, perdóname, Paul, que te interrumpa, para cerrar nada más, nos ha escrito una consulta de Ketsy Enríquez. ¿Qué me dirías si me gusta el mundo de la publicidad? Estoy en tercero de secundaria. Con esa pregunta cerramos. Adelante. Bien, si estás en tercero y ya sientes que te gusta la publicidad, en primera, si no tienes a alguien cerca, algún familiar o amigo que sea publicista, tú mismo empieza a encontrar cosas que te llamen la atención de la publicidad. Por ejemplo, campañas de algunas marcas que te gusten, en televisión, en internet, entra, seguramente tienes redes sociales, y tú mismo empiezas a analizar qué cosa te ha llamado la atención de tal o cual comercial, tal o cual campaña, qué cambiarías, por qué crees tú que no te gusta ese comercial. Empieza a hacer análisis de eso, y sin haber hecho un estudio de mercado, lógicamente por tu corta edad, puedes tú proponer tus propias ideas. Te recomiendo que tengas un cuaderno o en tu compu, empezar a escribir cosas, ¿no? Y trata de nutrirte de la mayor cantidad de experiencias que puedas. Como dije hace un rato, anda al cine, escucha todo tipo de música, prueba comidas, anda a fiestas, viaja, diviértete con tus amigos, todo forma parte de tu biblioteca mental que al final vas a utilizar como recurso para la carrera. Entonces, siendo alguien de 13, 14, 15 años, puedes ya empezar a armar tu almacén creativo que después te va a servir muchísimo. Y sea una persona analítica, y no solo te quedes en la queja, sino cómo harías tú para cambiar la publicidad. Eso. Genial. Y otra pregunta, recién creo que los chicos se han animado a preguntar. Alexandra López nos dice, ¿en esta carrera es necesario tener conocimiento sobre tecnología, Excel y esas cosas? Yo creo que esa pregunta va para los dos. Bueno, de hecho vas a recibir lo básico en Office, por ejemplo, te enseñan un poco de lo que es el entorno Office, que no es nada del otro mundo, de Word, de PowerPoint, Excel, y en cuanto a tecnología, llevas cursos de herramientas tecnológicas, y los créditos, Photoshop, programas de diseño, de edición. Ahora, a título personal, yo siempre les recomiendo a mis alumnos que todo lo tecnológico debería ser complementado por tu bichito de curiosidad. Ahora tienes mil recursos en la web como para meterte a tutoriales y cursitos que potencien lo que vas a recibir, ¿no? Porque, este, no nos podemos quedar solamente de brazos abiertos y denme información. Tú también tienes que ir a buscarla, ¿no? Este, y hacer de esto un profesional que domine lo más que pueda. ¿Tú qué piensas, Andrea? Yo entré sin saber nada de eso. Entonces, te puedo decir de antemano que no. Como dice Paul, es cuestión de recursearte, pero yo aprendí todo lo que sé, por ejemplo, de PowerPoint. Antes hacía mi PowerPoint con la presentación predeterminada. Y todo me lo enseñaron realmente mis profesores. Hay algo muy importante que es que si en una clase no entendiste algo o tú no viniste con esos conocimientos previos, nunca usaste PowerPoint en el cole por X motivos, o nunca usaste Excel, o nunca usaste, no sé, cualquier aplicación, como programas más avanzados como Photoshop, Illustrator, pregúntale a los profesores. ¿Se quedan? O sea, hay algo que les dije hace tiempo y es que, hace un rato, y es que los profesores están muy dispuestos a darte información extra. pero te puedo decir que si quieres entrar ahorita no tienes que saber ni usar bien PowerPoint, ni usar bien Excel, ni usar bien Word. De hecho, tenemos una clase de estadística en donde el profesor te enseña de pe a pa cómo saber lo que necesitas en Excel. Y realmente te enseña un montón. O sea, yo tengo amigos que estudian y de hecho mi enamorado estudia administración y está sorprendido con la clase, como es una muy buena clase que no es Excel avanzado, pero sí te acerca muchísimo. Y obviamente si quieres más el profesor de estadística, si los que quieran pueden como escribirles, les van a recomendar un montón de profesores muy buenos. Y te enseña muy bien, o sea, son clases bastante completas. Entonces, por ese lado no. Si hoy no sabes nada, entra nomás. Vas a ver que te lo van a enseñar. Genial. Gracias. Creo que los chicos ahora sí se han puesto las pilas para preguntar. Vamos a darle dos preguntitas más ya para cerrar, chicos. Mil disculpas el tema de extendernos del tiempo estimado. Acá hay una pregunta de Angie Santa Cruz. Es, ¿cómo describirían la publicidad y el marketing? Diferencias entre estas dos. Porque he visto que en algunas universidades son carreras separadas y que se complementan a la hora de trabajar. O sea, ¿los marqueteros recurren a los publicistas para llevar a cabo su trabajo o idea? Bien. A ver. En la carrera vas a descubrir, si no lo sabes ya, que la publicidad es una herramienta del marketing. ¿Sí? Un proceso de marketing es mucho más largo, está desde la identificación de una necesidad, desde ver para qué cosa es buena tu empresa o para qué cosa le es bueno tú y empiezas a crear un producto y empiezas a identificar una necesidad y al momento que tú ya tienes el producto, ya has estudiado un poco el mercado, surge la necesidad de comunicar ese producto, de hacerlo conocido. Es ahí dentro de la publicidad. La publicidad es una herramienta del marketing que te permite posicionar, que te permite dar a conocer, comunicar un producto, un servicio. Obviamente hay una diferencia, ¿no? Pero por más que publicidad está contenido en marketing, como carrera tiene mucho campo de acción. No sé si llegué a responder. Espero que sí haya respondido bien la pregunta de nuestra amiga. Genial. Y Andrea, ¿algún comentario sobre esta pregunta? De hecho, creo que Paul lo ha explicado perfecto. Solo les quería como comentar que muchas veces cuando están buscando puestos de trabajo piden siempre como un publicista, pero creen que eres publicista y marquetero o piden una persona de marketing y también tiene que ser publicidad. Y es que, bueno, son términos que no son lo mismo en lo absoluto. Como dijo Paul, la publicidad está contenida en el marketing, pero son muy necesarios el uno con el otro. Entonces, el hecho de que la carrera sea publicidad y marketing digital es extremadamente como bueno, sobre todo cuando tienes clientes que te piden hacer de todo y, bueno, tu luz te da esas herramientas para que no te dejen frío con, pero yo no sé hacer esto. Genial. Y hay una pregunta de Félix que dice, ¿hay edad para estudiar una segunda carrera? Bueno, creo que, en mi opinión personal, no existe una edad determinada si se habla de estudios, pero quisiera saber el comentario tanto de Andrea como de Paul. No, definitivamente no, Félix. Te comento que yo estaba en séptimo ciclo de economía y a los 20 años o 21, ya no recuerdo bien, le di la vuelta a mi vida y decidí seguir publicidad. A los 21 años y tenía compañeros de 16, de 17 y también como profe he tenido alumnos de 40, de señoras de 38 y el estar rodeado de jóvenes al margen de la edad que tenga te mantiene fresco y si algo tiene esta carrera es que despierta en ti el joven, el adolescente, esa energía que a muchos se les duerme pasada los 24 años, acá se reaviva y ese fuego por comerte el mundo lo tienes hasta los 70 o 80 años. Claro que sí. Yo concuerdo totalmente con Luis y con Paul, es cierto, yo no creo que haya para una segunda carrera y a pesar de que soy chiquita, todavía no he decidido cuál será mi segunda carrera, para nada creo que sea como la edad tenga que ver. Yo empecé mi, como les conté, yo empecé en la noche porque el colegio te hace levantarte muy temprano, quería clases en la noche y la mayoría de mis clases eran con gente que trabajaba, que ya tenían como 30, 40 años y eso es algo muy chévere de Toulouse y es que te codeas con muchas edades, con muchas personas que tienen diferentes experiencias y por eso es que las campañas salen alucinantes, como cada persona aporta lo que tiene y hacen las campañas mucho mejores, así que Félix, si esta es tu segunda opción de carrera, estás eligiendo muy bien. Perfecto. Bien chicos, ahora sí, nos hemos extendido el tiempo y como repito, muchísimas gracias Andrea, Paul, por estar presentes en este Conversa Toulouse. estoy seguro de que ha ayudado a mucha gente a resolver todas sus dudas y consultas que tenían con respecto a la carrera, la metodología de enseñanza y a la experiencia que ha tenido en caso Andrea y Paul en nuestra institución. Bien chicos, entonces, con esto sería todo, muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar en un próximo Conversa Toulouse. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego chicas. Gracias.